El 2019 fue un año bastante presionado al alza por el tipo de cambio. Básicamente vimos al guaraní iniciando el año por debajo de los 6.000, pero a medida que fue transcurriendo y el ingreso de divisas por exportación se vio reducido, básicamente tuvimos una presión muy importante, especialmente del sector importador. Hay distintos agentes económicos que vieron esa debilidad y prefirieron apostar a quedarse posicionados en dólares hasta el mes de octubre, donde tuvimos niveles inclusive cercanos a los 6.500. A partir de octubre vimos fluctuar al tipo de cambio en el rango de 6.400, 6.480, el nivel actual más o menos que tenemos. Estas dos últimas semanas del año vemos ya a los distintos actores de la economía más preocupados en el cierre que en comprar dólares. Entonces esa presión disminuyó. La necesidad de guaraníes para hacer frente a los compromisos propios de fin de año también quitó presión al tipo de cambio y vamos a ver un cierre cercano a los 6.430, 6.440 más o menos como para cerrar el año. Eso significa en estos 12 meses del año una devaluación en torno al 8.5, 8.6% más o menos. Y la Reserva Federal ha realizado tres reducciones nuevamente en este año. Luego de muchos años, del 2008 prácticamente estar en torno a cercanos al cero ha empezado a subir, pero la economía americana empezó a mostrar signos de debilitamiento y esto ocasionó que la Reserva Federal haya tocado tres veces a la baja su tasa de interés. Hoy se ve ya una Reserva Federal más cauta y los analistas y también los pronósticos para el 2020 esperan que no se tenga movimientos ni al alza ni a la baja en cuanto a tipos de interés en los Estados Unidos. Hoy tener una tasa de interés de referencia en los Estados Unidos relativamente baja, en torno al 1.50, 1.75, permite que países como Paraguay puedan tener un financiamiento a tasa más reducida. Entonces los países que tienen que obtener fondeo del exterior siempre son comparados con la tasa de riesgo cero o un triple A como es el bono americano. Hoy Paraguay se está financiando con un spread prácticamente mínimo con relación a esto. Si bien Paraguay no tiene grado de inversión como rating, la tasa que consigue de financiamiento es una equivalente a grado de inversión. Entonces la noticia de que no vamos a tener o posiblemente no vamos a tener una suba de tasa permitiría al país en el 2020 conseguir financiamiento a tasa reducida, que es una buena noticia. Hoy nosotros vemos un tipo de cambio en ese rango, como te comentaba, 6.430, 6.470 es más o menos el rango de fluctuación que tiene el dólar dentro del mercado de cheque y transferencia, que es el mercado que mayor movimiento de intensidad tiene. Es importante destacar esto porque muchas veces vemos en los medios de prensa una cotización que está por debajo de este precio. Pero este precio que aparece en los medios de prensa son precios del efectivo, del dólar efectivo, que es un producto distinto al de cheque y transferencia. El efectivo es el precio que tenemos por el papel moneda que el turista o el comerciante al realizar pequeñas operaciones recibe o paga en esta moneda. Pero las operaciones de importación y exportación se liquidan a precio de cheque y transferencia, que es el precio que aparece en la pantalla de Banco Central. Entonces este es el precio real del dólar que influye en la contabilidad y en la economía en sí en el país. Es importante destacar eso. El precio estaría en 6.450 más o menos en promedio. El 2020 va a depender mucho de lo que pueda suceder en el primer trimestre. Con un buen año de soja, que yo creo que se va a verificar por las lluvias que estamos teniendo en este mes de diciembre, creo que va a ser una muy buena producción. Con un precio medianamente bueno, Paraguay se puede asegurar un ingreso importante para el primer semestre del año. Entonces con una entrada de divisas importante vamos a tener una oferta importante de dólares y eso va a hacer que tengamos un escenario más estable. A esto hay que sumar también las perspectivas que se tiene para Brasil. Si Brasil se muestra un poco sólido en cuanto a los fundamentos económicos y el real se muestra fortalecido, probablemente Paraguay también acompañe ese comportamiento. O sea que podríamos tener un año en términos de tipo de cambio estable para el 2020. Banco Central básicamente estuvo presente en todo el 2019. Fue un actor, recordemos que el sistema cambiario en Paraguay es denominado de flotación sucia. El precio se fija por oferta y demanda, pero hay un actor que participa que tiene condiciones especiales. Tiene conocimiento de todos los participantes, de quien compra, de quien vende. Tiene reservas y tiene toda la masa monetaria a disposición. Entonces con su actuar influye en la determinación del precio. En ese sentido Banco Central no dejó de estar presente todo el año y está monitoreando permanentemente el nivel del tipo de cambio. El guaraní se ha comportado relativamente estable si comparamos con otras monedas de la región. Solamente el sol peruano ha tenido un mayor fortalecimiento o un menor debilitamiento, si lo queremos ver de ese lado, que el guaraní. Y en general el comportamiento del tipo de cambio estuvo ajustado a la necesidad de la economía. Y digo esto porque la devaluación que llevamos acumulada no influyó en la determinación de la inflación, que es el objetivo principal del Banco Central. La región se ha mostrado muy inestable. En realidad el mundo se ha mostrado muy inestable. En el 2019 ha sido un año muy complicado. Pero en términos generales los fundamentos de la economía paraguaya son muy robustos. Entonces ha permitido que Paraguay haya podido pasar el examen 2019 con la perspectiva de tener un año muy bueno para el 2020.